En el marco de la presentación de la reforma hacendaria por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, el gobernador Jesús Reina García señaló que esta iniciativa constituye un avance significativo en el crecimiento y estabilidad económica del país, lo que sin duda traerá beneficios para Michoacán. Reina García dijo que tal como lo mencionó el presidente Peña Nieto, la iniciativa beneficiará a los que menos tienen, propone simplificar el pago de impuestos, promueve la formalidad en el empleo, así como la transparencia en el ejercicio del gasto, además de que apoya el medio ambiente, la salud y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos, como la educación y la infraestructura. El Ejecutivo Estatal celebró que en el rubro social esta reforma incluye el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. No habrá IVA en alimentos y medicinas, además desaparecerá el impuesto empresarial a tasa única y ETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo ID. El mandatario michoacano, al igual que otros gobernadores del país, escuchó del presidente de México que esta reforma, que promueve el crecimiento económico, la formalidad y el fortalecimiento de Pemex, es una reforma que establece un sistema hacendario más justo, simple, transparente y en favor de los mexicanos. Para nuestra visión y noticias informó Rosa Nelly.